9 de diciembre del año pasado, él se estaba dirigiendo para abajo a su casa porque él vive acá en Urupay, del desvío de Marca Guamachuco a unos cuantos minutos está. ¿A qué hora era eso? A partir de las 10 de la noche, porque a nosotros nos avisan ya casi cerca a las 11 y media. O sea que un señor que se iba por ahí, que también vive en su moto Torito, se iba allá, o sea, se dirigía a su vivienda, dice que él, esto, la combi, lo encuentra para callar y dice que casi lo hace a él, incluso que se desvíe y se iba a ir el señor de la moto al abismo. Y más allá dice que lo ve a la persona tirada, ¿no? Ahí entonces él dice que se baja, es que dice, ¿quién será? Lo dan vuelta y es que dice, ah, dice, es el barba, porque así lo dicen a mi primo. Entonces dice que no respondía nada. Entonces dice, ¿qué han hecho ellos? Pues han venido, han dado parte acá, acá es Guamachuco, a los serenazgos, y se han dirigido con los serenazgos, lo han traído al hospital, ya el señor de la moto se ha ido esto para abajo a la casa a avisar lo que es a mi tía, de ahí han subido a Amaru, porque ahí vive mi tío con su actual esposa, esto, y lo han avisado. Y lo han traído al hospital, a ellos ya que lo vean todo, y acá en el hospital dijeron que lo trasladaban directamente a Trujillo, porque aquí no había los especialistas para esas fracturas. Lo peor de todo es que él lo dejan abandonado, recordamos, ¿no? Sí, la combi, es una minivan. Porque no se identificaba hasta esos momentos quién había sido. No, así es, señorita, no se identificaba, pero luego de estar con las investigaciones, logramos dar con la persona de a quién le pertenecía la minivan, porque es una minivan que le pertenece al señor Pedro Uriol Castillo, de placa T3J507. Ahora, ¿quién manejaba esta combi? ¿El mismo señor? El mismo señor, Pedro Uriol Castillo. Traía pasajeros, porque la combi venía de San Agorán a Huamachuco, ¿no? Sí, incluso esto tiene la línea, lo que es de Huamachuco a San Agorán, y él hasta el día de hoy sigue transitando normalmente, o sea, él sigue trabajando, pero en ningún momento se ha hecho responsable de ningún gasto hasta el momento, hasta ahorita. Ahora, ¿tu primo ya falleció? Sí, ha fallecido hoy día a lo que es tres de la mañana. Cuando él venía aquí a Huamachuco y atropella a tu primo, ¿traía pasajeros? El señor no, el señor se iba. Se iba a San Agorán. De Huamachuco a San Agorán. Lo que contaba... ¿Llevaba pasajeros o no? Dicen que llevaba tres más. Ha ido con tres más lo que se nos comenta el señor de la moto, porque él dice que lo ha visto. Pero no sabemos si han sido pasajeros o han sido familiares de él. ¿Ustedes han denunciado a este señor? Sí, está denunciado, pero no... hasta ahorita todavía no tenemos ningún... ¿No le ha intervenido ni la policía ni nadie? Nada, nada de nada. Lo único que fue que el señor Santo Ruiz Guerra hizo llamada a mi tía, que vive ahí en la casa, junto con ellos. Cuando estaba de alcalde. Así es, porque todavía no entregaba su cargo. Entonces, mi tía se dirigió para abajo a San Agorán y ahí es donde ella le encuentra al señor Pedro. Entonces, el señor alcalde dice que él hacía las preguntas, ¿no? Al chofer, que si tú le has atropellado, tú has ocasionado esto. Y él decía que no, que no. Se negaba. Se negaba el chofer ante el señor Santo Ruiz Guerra. Entonces, dice que dijeron abajo que además el señor es sordo y que es corto de vista. Y que es imposible que la haya atropellado. ¿Y así maneja, con esas características? Y entonces, eso mismo yo me preguntaba, ¿no? Yo decía, si él dice que es sordo y es corto de vista, ¿cómo es que ha obtenido una licencia de conducir? Porque es algo imposible que le puedan otorgar una licencia de conducir a una persona así, ¿no? Con esas dificultades. Y entonces, dice que mi tía es que él dijo, sí, pero de todas maneras esto. Nosotros lo único que queremos es que él, o sea, se haga cargo, asuma los gastos. Porque, o sea, ellos, como yo digo, ¿no? Somos de personas, más que todo mi tío es padre, ha sido padre y madre para sus hijos. Porque ellos son huérfanos de madre. Muy bien. Y él ha sido quien les ha sacado adelante a sus tres hijos y con su esposa actual. Pero, ¿la policía no intervino nunca en este caso? No. Ahora, desde esa fecha, desde el 9 de diciembre hasta el día de hoy, tu familiar, la persona de Gilmer Ríos García, ¿se puso mal? ¿Ha estado siempre hospitalizado o mejoraba? No, desde ese momento él ha sido hospitalizado. Él entró en estado de coma. Inclusive, ha habido un buen tiempo que él no respondía. Ya después tenemos entendido que él reaccionó. Pero, esto, dijeron que tiene fracturas en el brazo izquierdo y lo que es, está fracturada y está desviada la columna. Que necesitaba urgente una operación de columna en la cual nos cobraban 30 mil soles. ¿Ya? Ya. Entonces, o sea, cuando a él lo encuentran en ese estado, no sabíamos realmente a quién le pertenecía la minivan. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos pusimos a averiguar y nos fuimos para abajo a San Agorán, al señor, porque abajo tengo esto ahí. Todos sabemos que existen cámaras en San Agorán. Y el señor que está ahí a cargo de las cámaras no nos quería dar información. Y mi familia de acá llamaba que sí, que él seguro está pagado, ya lo pagaron y que por eso es que no nos quiere dar ninguna información. El señor, ¿qué hizo? Lo acercó, la cámara, y ahí es donde aparece la placa y la combi. Se veía que claro había el carro que había llevado. El último vehículo que había ingresado en horas de la noche. El último vehículo, incluso que había desviado para ir a otro lado. Y entonces, nos dio el nombre y todo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos hemos venido para acá. Hemos preguntado y un señor, amigo de él, dice, sí, dice, él tiene la línea de acá de Huamachuco a San Agorán. Entonces, el señor agarra y lo llama al chofer. Le dice, hola, le dice, ¿tú has atropellado a un joven? Le dijo que no primero. Incluso sus audios están grabados, todo está grabado. Le dice, no. De ahí lo dice, no, sí, su familia solamente quiere que arreglen, no quiere problemas ningunos. Entonces, él dice, sí, dice, pero yo solamente le he pasado por encima porque le he visto como un saco de basura, primero dice. Y luego dice, sí, pues dice, yo cuando he estado ya me di cuenta, dice, pero lo pasé por encima parecía como un saco de papa. Pero entonces yo digo, no, o sea, al verlo como él como un saco de papa, o sea, un saco de papa no está de colores. Él incluso está puesto su camisa celeste, su polo blanco, su chaleco negro. Un saco de papa nunca jamás en la vida se va a ver, pues no, como. Y además yo digo, si él dice que solamente le ha pasado por encima, ¿por qué incluso la ropa de la parte de atrás está hecha de cenizas? Y en la carretera está prácticamente, se ha quedado todo lo celeste de su camisa, se ha quedado ahí. ¿Cuántos metros lo habrá arrastrado? 20 metros. 20 metros. Sí, porque. Y es raro que un chofer no se percate porque se dan cuenta ellos por los baches y por todo lo que ellos conducen. Ellos tienen mucha experiencia que nosotros. Sí, entonces esto, ya pues sí, él era eso, todo lo que decía el chofer. Cuando de ahí esto, él dijo, no, entonces yo solamente voy a enviar mi SOAT. Enví el SOAT con un amigo, el amigo nos entrega el SOAT y nosotros allá, al entregar el SOAT, a mi primo prácticamente lo retiran del SIS, pero luego allá para que la señorita, la asistente, nos pedía la copia de la denuncia de acá firmada por el chofer para que puedan hacerse cargo del SOAT, para que el SOAT pueda entrar en toda esa operación, un poco lo pueda cubrir. Pero de ahí resultó que el chofer no quería, dijo que él no ha sido, que él no ha firmado y hasta el día de hoy no se ha hecho responsable. Hasta el día de hoy se sigue negando. ¿Ustedes tienen la copia de ese video? Con él no hemos conversado. No, la copia del video. Los audios. Sí, audios, porque él... ¿Pero nunca solicitaron ustedes la copia del video donde ahí se muestra que fue el último vehículo que ingresó a San Juan? Sí, tenemos. ¿Tienen ustedes la copia? Sí, video, sí, nos otorgamos. O sea, prácticamente durante toda esta enfermedad... ¿No han ido a la fiscalía a ustedes? Sí, incluso hemos tenido una audiencia, pero no se ha presentado. ¿No se ha presentado a la fiscalía? No. ¿Qué fiscal tiene a cargo el caso? No, por lo que está relacionado, quizá, con Fernando Luzgara. Dijo que iba a respaldar su abogado y, como usted sabe, son autoridades y, obvio, que se iban a comunicar. De todas maneras, cosa que nos negaban en todo. Incluso allí en la operación también lo dejaron prácticamente para que no lo operen. Sí, por eso es que, por motivo de que lo sacan del CIS, pensando que el SOAT lo iba a cubrir, esto, la operación demoraba. Demoraba más de los 15 días esto a él han operado. Después de 15 días entra la operación, pero que cubrimos incluso el gasto su papá. ¿Qué fiscal no tiene el caso? ¿Sabe usted? No, no lo... No, no lo conozco. Pero van a seguir ustedes este caso. Sí, ojalá y Dios quiera que ahora las autoridades ya nos puedan ayudar con más, ¿no? Porque no están ayudándonos en nada prácticamente. No se hacen responsables de nada. Y ahora esperemos que con esto nos ayuden, pues, para que... O sea, durante todo este tiempo ustedes han cubriendo con todos los gastos. Sí, con todos los gastos. El chofer nunca se ha pronunciado. Hasta el día de hoy nunca. Bueno, ustedes están debiendo 15 unidades de sangre en el Hospital Belén, en Trujillo. Sí, 15. Ya se cubrió. Ya se cubrió, nos indican... Gracias a Dios. 15 unidades de sangre. 15, se ha cubierto todo. Ahora, ¿ustedes van a trasladar el cadáver de tu familiar? Sí, gracias a Dios. Con la ayuda acá del padre Emanuel, padre del hospital, estoy muy agradecida. Y que él nos está ayudando con todo esto.